Nunca me podría casar, no lo anujo a nadie que no haya terminado mal No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, como me voy a negar Que aburrido debe ser, que eres solo una mujer, nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas, se empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar Libertad, frenesí, corre en tu pasola, si eso es el amor para mí Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así Yo soy así, nací para cantar y ser feliz No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, como me voy a negar Que aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal Yo soy así, nací para cantar y ser feliz No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar Salir, salir, salir Excelente, corte, terminamos, vamos a casa a comer chuletas Aplausos